Carlos, bienvenido, Carlos. Fuerte el aplauso para el equipo verde de Carlos. Fuerte el aplauso. Biscochito, mirala. No maches, apenas si te ves ahí en la barra, eh. Yo soy el nombre del vito. ¡Reka! 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 No maches, y ven pasarela, todos quieren vuelta. Biscocho, ¿no es tu nombre? Blanca. Blanquita, mirala. No maches, Blanquita, eh. Si me estoy poniendo del tónico, la neta, eh. Échale ganas, Blanquita. Fuerte el aplauso para el equipo negro. Fuerte el aplauso, damas y caballeros. Ya vieron que la competencia está reñida, así es que les pido que le echen muchas ganas. Fuerte el aplauso. ¡Vamos a jugar! Muy bien, la pregunta que le hicimos a Siete Trapax fue Dinos un platillo típico de la cena navideña. De este lado, pavo, pavo, está en el tablero. La número uno nos damos... ... contra Tetra Fresas. Ese es el primer round. ¡Vamos a jugar! Muy bien, se saluda, por favor. ¡Muy bien! Muy bien, la pregunta que le hicimos a Siete Trapax, menciona un producto que se pueda fabricar con fibras recicladas de Tetra Pax. De este lado... Estucheras. Estucheras. Vamos a ver. ¿Están estucheras? No están. ¿De este lado? Mobiliarios. Mobiliarios. ¿Qué tipo de mobiliarios? Específico. Bancas. ¿Están bancas? ¿En el tablero? No están. ¿Qué pasa en estos casos? Nos damos con Tetra Golines, que presionó primero. Muy bien. Así es que, estábamos por acá, de este lado. Ah, no, por aquí, despechito. Muy bien. Dinos algún tipo, algún tipo de producto que se puede fabricar con fibras recicladas de Tetra Pax. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Están en el tablero? ¿Cuáles número uno? Muy bien, con el aplauso. ¿Cuáles, regresamos contigo? Dime, ¿cuál es su respuesta? Macetas. ¡Macetas!